Bienvenidos amigos a una nueva edición de MX Sudamérica, la número 20. En el día de hoy junto a mi amigo y compañero Agustín Rubna estaremos charlando con Martín Bravo, actual futbolista de Central Norte de Salta, con un gran pasado por la Liga MX. Ha sido parte de los dos últimos títulos que ha obtenido Pumas y preguntarte Martín, ¿cómo ves la actualidad del equipo Aurea Azul? Si lo podés seguir desde Argentina y este presente que tiene que no es para nada bueno. Sí, la verdad que siempre es difícil ver al equipo de tus amores o al equipo donde pudiste conseguir cosas importantes, verlo pasar por momentos complicados, la verdad que sí, es feo. Yo tengo la suerte por ahí de poder ver casi todos los partidos, no todos, porque bueno, acá en Argentina por ahí no pasan todos los partidos, pero bueno, la vez que tengo oportunidad los veo y he podido ver estos últimos partidos y sí, la situación donde se encuentran, como dije antes, es delicada, el equipo por ahí no le encuentra la vuelta y bueno, está en los últimos lugares de la tabla. Situación que, como dije antes, tampoco es desconocida porque cuando estuve ahí me tocó también pasar por un momento así, agarramos una racha donde por ahí no salían las cosas y bueno, había que tratar de mejorar, de encontrar los detalles que nos hacían falta y bueno, encontrar, como dije antes, también la victoria rápido para que te encamine para poder salir de este bache, pero sí, la verdad que es feo verlo a Pumas en esta situación y ojalá que pronto se puedan recuperar y salir de este bachecito. Martín, recordando tu historia del club, vos surgís de Colón de Santa Fe, luego tenés un préstamo por San Martín de San Juan, ¿cómo fue llegar al monstruo que es la ciudad de México, tan gigante, me imagino, encima fue el problema que no pudiste jugar al toque por el tema del pase o algo así que no llegaba, ¿con qué te encontraste en una institución tan grande como Pumas? Y no sé si tenés alguna anécdota de eso. Sí, 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 la verdad que fue un cambio drástico, como bien lo decías, debuté en Colón, después ahí Colón estaba en una situación delicada con tema de promedios, entonces no podían apostar mucho por los chicos inferiores, entonces salió la oportunidad de ir a San Martín en San Juan y bueno, San Martín fue donde me tocó explotar, donde pude hacer goles, donde tuve la confianza del entrenador que estaba en ese momento y de ahí bueno, de golpe sale la oportunidad de Pumas, la verdad que soy sincero, no conocía mucho el equipo, no conocía mucho lo que era la liga mexicana, pero bueno, sabía que era un equipo importante y obviamente que sin dudarlo dije que sí y bueno, salió la aventura, no era la primera vez que salía del país, yo estaba joven, tenía 21 años y bueno, era todo nuevo y obviamente cuando llego allá a México me encuentro con la situación del equipo, que es un equipo de los más grandes de México, de los mejores, con inmensa hinchada que había gente de Pumas por todos lados y bueno, la verdad que era todo felicidad para mí obviamente, pero bueno, después también me encontré con ese pequeño traspié de que no llegaba el transfer, que no me habitaban para jugar y bueno, creo que había pasado como medio torneo y no pude jugar hasta la fecha más o menos 8 o 9 creo de ese torneo y ahí fue donde empecé a agarrar un poquito de ritmo, donde empecé a mostrar lo que podía dar al equipo y bueno, ese torneo no tuve demasiada importancia o injerencia en el equipo porque era entre comillas como adaptación, pero después bueno, gracias a Dios el siguiente me pude ganar un lugar, me pude ganar el puesto y ahí arrancó digamos lo que era la aventura mía ahí en el equipo y en Pumas y bueno, ese torneo fue donde nos terminamos consagrando campeones, así que imagínate la felicidad y la alegría que tenía. En esa llegada, vos siendo joven a un país nuevo, ¿qué fue lo primero que te sorprendió? Puede ser de la cultura, del equipo. Sí, 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 obviamente me sorprendió mucho la cultura de la gente, la verdad que a mí la gente siempre me trató de 10, la gente del club, la gente de ahí de México siempre humilde, muy predispuesta a ayudar siempre a la gente que venía y a mí yo me sentí acogido en todo momento, la verdad que llegué muy bien, me hicieron sentir muy cómodo y eso rescato de mi llegada, la verdad que en todo momento me sentí cómodo, me brindaron todo para que esté cómodo también y bueno, y después lo que también me sorprendió mucho es la magnitud de Pumas, de lo que es el equipo, la magnitud que tiene a nivel nacional porque obviamente uno espera que tenga mucha gente, el equipo, que sea un equipo importante pero bueno, en ese momento, como bien decía, yo llegaba joven, 21 años y en un país que no era el mío, iba a ser complicado, pero me emocionó mucho y me puso muy feliz ver la cantidad de gente que había de Pumas y lo que realmente pesa el equipo a nivel nacional, entonces esas cosas sí fueron las que me sorprendieron cuando llegué y bueno, lo importante es que me pude adaptar rápido y que también se consiguieron cosas importantes rápido. A nivel estadio, infraestructura, yo me acuerdo que hablamos con Bruno Marioni y nos decía que los lugares de entrenamiento de Pumas eran increíbles es más, nosotros lo hemos visto solo por fotos, pero hasta parecen como subterráneos y bueno, el Olímpico Universitario también es una obra de arte ¿Es muy grande el salto a nivel de esa infraestructura que tiene Argentina con un club como Pumas o no se nota tanto? No, sí, 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 la verdad que sí, es bastante grande el salto que uno pega la infraestructura ahí a nivel país en México y estadios es increíble Pumas en ese momento, cuando también me toca llegar a mí entrenábamos en la cancha 2 que estaba ahí pegadito a Ciudad Universitaria que en sí también era una cancha preciosa y era un predio muy lindo y si no entrenábamos en el estadio de Ceúl, muy pocas veces íbamos a Cantera que hoy sé que Cantera ha cambiado drásticamente, tienen muchas más canchas creo que han puesto gimnasio, o sea, está todo a nivel europeo hoy en día entonces la verdad que sí, la infraestructura no solo de Pumas sino de todos los equipos de América, de Monterrey, de Tigres todos tienen instalaciones que son gigantes, tienen todas las comodidades y bueno, lo hacen sentir muy bien a cada jugador que llega entonces creo que eso sí, hay una brecha muy grande entre lo que es infraestructura ahí en México y lo que es hoy en Argentina Y el primer título, en clausura 2009, llega con todos los partidos de liguilla muy complicados que si no tenían que remontar se definían en el último minuto creo que es Tecos, Puebla y bueno, después la final obviamente pero todos partidos muy cardíacos, es más, la final se da por un gol en el tiempo extra te toca entrar por Palencia creo en la definición Sí, 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 fueron, esa liguilla fue tremenda, fue tremenda porque bueno, imagínate a nivel personal para mí era todo nuevo, ¿no? acá en la Liga Argentina se juega el torneo completo a todas las fechas y el que hace más puntos gana, pero ahí en México, bueno, se jugaban cuartos de final semifinal y final, que obviamente es mucho más atractivo jugar esas instancias para mí tiene como que un condimento extra y una adrenalina extra y sí, el primer partido, como bien lo decías, perdimos 2-0 visitante con Tecos y había que remontar un 2-0, ¿no? de local después al final terminamos ganando 3-0 de local y pasamos, después la semifinal con Puebla fue que ganamos 2-1 de ida pero a los 20 minutos de la vuelta ya perdíamos 2-0, entonces ya estábamos afuera era volver a remontar un partido de una liguilla que parecía increíble, ¿no? y sí, con gol de Darío al final que pone el 2-1 y pasamos por por haber terminado mejor en la tabla porque terminamos en realidad 3-3 en el global y fue cardíaco, fue creo que al minuto 90 por ahí también el gol de Verón y bueno, la final, sí, sí, en la final pudimos sacar una pequeña ventaja acá de local en Ceú, que terminamos 1-0 pero el partido en Pachuca fue también, bueno, se fue a tiempos extras fue un partido duro terminamos 2-2 con el gol de De Pablo que terminó en tiempo extra terminó metiendo el 2-2 y pudimos salir campeones pero sí, 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 la verdad que esa liguilla entera fue creo que era para nosotros, ¿no? tantas remontadas, nos merecíamos ganar el título y sí, sí, al final nos consagramos Y después de tanto sufrimiento, tanta pelearla en el momento del silbatazo final ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? No, la verdad que pura emoción pura emoción cuando apenas escucho el silbato final y medio también como que todavía no creía no me la creía, salir campeón ya en el primer torneo que jugaba completo poder salir campeón fue increíble la verdad que era pura emoción abrazar al que estaba al lado, a mis compañeros ir a festejar con la gente porque también la gente había llenado el estadio de Pachuca y era increíble la gente que había y bueno, como te digo, pura felicidad, emoción y bueno, era todo alegría así que era salir a festejar y bueno, era todo disfrutar porque era todo nuevo era la primera vez que salía campeón bueno, después le habíamos dado un título al equipo después también de un par de años entonces era todo mucha alegría en ese momento ¿Cómo fue que te dirija el Tuca? uno lo ve desde afuera el Tuca parece un tipo duro no siempre hemos vivido a veces de los gritos pero bueno, un histórico ya del fútbol mexicano que sigue dirigiendo en la actualidad pero ¿cómo es el trato como el jugador? ¿y cómo fue con vos? Muy bien, la verdad que bueno, a mí me lleva el Tuca de hecho hoy a Pumas y muy bien, muy bien la verdad que obviamente el trato en la cancha es súper exigente súper estricto está en todos los detalles y es tal cual lo muestran se enoja muy fácil se enoja enseguida cuando no sabes las cosas y trata de hacer todo a la perfección o tratar de minimizar el margen de error entonces está buscando siempre lo mejor de cada uno y del equipo y bueno, en lo particular me apoyaba mucho en él porque él me ayudaba mucho en todo momento siempre me aconsejaba, me hablaba porque hoy yo estaba joven y él bueno, con una trayectoria increíble y con mucha experiencia me hablaba en todo momento entonces como persona la verdad que un tipo genial pero sí, dentro de la cancha se transformaba se transformaba y cambiaba rotundamente y como te digo pero en pro del equipo en pro de buscar sacar lo mejor de todos y obviamente del equipo por eso creo que también tiene una carrera tan exitosa como la que tiene que nunca ha dejado de dirigir y bueno, por eso ha conseguido todo lo que tiene hoy en día así que del Tuca los mejores recuerdos siempre y luego dos años después exacto, otra vez lo que me llamó la atención también que hoy es muy complicado que se dé que prácticamente era no te digo el mismo equipo pero muchos nombres parecidos en ese equipo hoy me parece no sé cómo lo ves vos es muy complicado que se mantenga un equipo que ha ganado un título por dos años sí, sí, sí y de hecho creo que eso también se valora más porque creo que eso es lo que realmente es lo que tiene que aspirar un equipo a darle continuidad a mantener una base y tratar de hacer mínimos recambios y bueno apostar a un proyecto a mediano y largo plazo que creo que en ese momento sí se apostó por eso porque éramos prácticamente los mismos jugadores salvo algunos que habían salido de cantera el hecho de Javier Cortés David Cabrera había chicos que habían que habían subido y que lo habían hecho muy bien y reforzaban ellos al equipo pero en realidad seguíamos los mismos estaba Paco estaba Dante estaba yo estaba Darío había muchos jugadores que que se quedaron y que eran importantes en el equipo no creo que Leandro Abuso también Israel Castro entonces se mantuvo se mantuvo el equipo prácticamente casi todo el plantel y bueno de hecho se vio también en los resultados pudimos conseguir en dos años dos títulos muy importantes y que fueron los dos últimos de la institución entonces creo que eso le da mucho más valor a lo que hemos conseguido porque fíjate hoy Pumas hace 10 años que no puede conseguir un título y bueno los últimos lo hemos conseguido nosotros y bueno la verdad que me siento afortunado de poder haber estado en ese plantel en ese momento y poder haber conseguido esos dos títulos te quería consultar porque a mí mi jugador favorito mexicano siempre digo que es Paco Palencia vos tuviste el honor de jugar también junto a él estos dos títulos que nos contabas cómo lo describís como jugador y bueno vi que también tenía muchas fotos juntos cómo fue cómo fue estar con Paco en el equipo sí sí con Paco la verdad que súper bien súper bien porque bueno imagínate la trayectoria de él la experiencia de él fue increíble el aporte que le hizo al equipo él súper profesional si ustedes lo veían lo que era el físico que tenía es impresionante se cuidaba en todo momento él siempre llegaba una hora antes a entrenar y estaba ahí en el gimnasio y todo el tiempo en el gimnasio terminaba de entrenar y seguía en el gimnasio entonces la verdad que sí sí increíble y bueno en la foto lo veía todo marcado entonces se le marcan a doblar hasta la oreja pero sí súper profesional bueno él también estuvo en España jugando entonces estuvo en la LIT en la selección mexicana fue uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano y bueno poder haber compartido tiempo con él fue increíble y también poder haber aprendido de él esas cosas el hecho de ser profesional el hecho de cuidarse en todo momento y obviamente de acompañar al equipo y apoyar desde donde toque porque a veces jugaba y a veces no y él siempre apoyaba entonces bueno la verdad que haber coincidido con él fue un gran paso para mí en mi carrera y obviamente que siempre tengo los mejores recuerdos hablaba qué cabellera perdón Fede qué cabellera digo también dos horas en el gimnasio y dos horas en la peluquería pasaba no no después cuando se bañaba estaba otra hora más no para peinar ese pelo así que pero siempre prolijo el hombre así que nada muy bien muy bien y después preguntarte también porque hablábamos de jugadores mundialistas como Valencia bueno también estuvo Darío Berón el paraguayo que hablábamos aquel gol frente a Puebla otro que en el entrenamiento mejor pasar de lescos me imagino porque además de ser un buen jugador un jugador duro si no 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 durísimo aparte en los entrenamientos mismos también no te regalaba nada lo bueno que yo no lo sufría tanto lo sufrían los chicos que jugaban en contra de él o sea yo por suerte estaba para el equipo de él y bueno me mantuve mucho tiempo para su equipo pero si hubiese tocado estar en contra si le iba a sufrir Darío si un tipo duro tipo duro como se veía dentro de la cancha y era duro y era difícil pasarlo la verdad que un jugador excepcional Darío bueno una inminencia en Puma estuvo creo que cerca de 15 años ahí en la institución y consiguió creo que es uno de los jugadores que más títulos tiene en la institución y bueno eso lo demuestra la calidad y la gran trayectoria que hizo en el equipo en el equipo y en la selección también de Paraguay entonces Darío Darío sí con él también me llevaba muy bien no solo dentro de la calle sino también afuera con él con Dante había varios chicos que me llevaban muy bien y había esa sintonía en el grupo en todo el ambiente era muy bueno la verdad que se sentía esa vibra uno la siente cuando está para lograr cosas importantes cuando todo se lleva muy bien cuando hay una comunión importante entre todos se siente y creo que también eso hizo que llegáramos a conseguir esos títulos porque el equipo todos nos llevábamos muy bien no había nada raro no había peleas que por ahí suelen haber en los planteles pero no ese plantel era muy muy bueno te noto hablar bueno con muchísimo cariño y muy buenos recuerdos ¿te gustaría volver para darle una mano a Pumas en este momento? sí sí yo siempre lo dije la verdad que yo estoy estoy disponible para para poder volver en el momento que que se necesite hoy en día creo que que sería bueno podría aportar mucho al equipo yo creo que en cierta manera yo también me terminé de formar como jugador como persona y como profesional ahí en Pumas porque yo llegué muy chico yo 21 años llegué y obviamente hoy el jugador con 21 años si bien están en su apogeo o haciendo los primeros partidos en primera división yo me terminé de formar ahí en el club entonces me siento muy identificado con la institución conozco muy bien lo que es la institución lo que son las fuerzas básicas lo que es el club lo que es el amor a la camiseta entonces fueron 6 años increíbles que pasé ahí en Pumas y claro que sí que me encantaría además voy a hacer el esfuerzo que sea de ahora hasta que me retire bueno de siempre para poder volver a Pumas y poder dar una mano ahí pero bueno ojalá eso no depende tampoco solo de mí sino de la gente que esté hoy en día en la directiva en el cuerpo técnico entonces ojalá ojalá yo creo que me haría bien a mí le haría bien al equipo poder aportar todo lo que lo que viví en ese tiempo en el club y creo que sería sería importante ¿Te quedó la espina de que aquel equipo no haya podido jugar Copa Libertadores ya que en ese momento los clubes mexicanos participaban de la Libertadores nada uno queda también con la imaginación y con la ilusión de haber visto ese equipo que salió dos veces campeón jugando aquí en Sudamérica sí sí claro sí claro me dio me dio mucha bronca después de ver cuando en ediciones después posteriores el equipo pudo participar y bueno sí exacto yo ya no estaba y sí obviamente me quedó la finita esa de poder haber jugado con Pumas en alguna copa no sé sudamericano Libertadores hubiese sido increíble pero bueno no se pudo dar no se pudo dar y bueno jugamos solamente la CONCACAF que en ese momento no nos fue muy bien tampoco pero bueno sí hubiese estado lindo jugar alguna copa Libertadores sudamericana te tocó jugar con el Achita ¿no? también sí eso no me no me terminaba de acordar pero sí una lástima aquella copa Libertadores como decíamos creo que Pumas pierde con Independiente del Valle que es la que termina la que termina no la que termina Nando River no perdón Atlético Nacional pero pero bueno para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo Martín sabemos que vení a entrenar y estás con muchas cosas consultarte por el picante tema picante en México había muchas bromas en la concentración respecto a eso sé que muchos futbolistas me han contado lo sufriste lo seguís lo seguís consumiendo o no nunca hago caso sí sí no no me gusta me gusta me gusta mucho me acostumbré bastante sí obviamente las primeras veces era broma todo el tiempo no te lo metían en la comida sin que te dieras cuenta te lo metían en cualquier cosa y vos cuando le metían en el bocado te empezabas a transpirar como loco hasta que obviamente después me acostumbré y ya me gusta mucho poner las comidas picantes pero sí al comienzo sí era broma todo el tiempo no no comés que ese no pica o por eso se necesita que no te pica nada y vos le metías así sin asco y después sabés que transpiraba todo el tiempo pero bueno es lo normal y lo típico de cuando llega uno a otro país así que después me fui acostumbrando y hoy en día le metemos a veces ahí en las comidas un poquito picantes bueno Martín te agradecemos un montón que hayas participado que hayas sido parte de MX Sudamérica la edición número 20 con la ilusión de volver a verte en la Liga MX ojalá se pueda dar y te mandamos un saludo desde aquí bueno les agradezco perdón por la demora y los contratiempos siempre viste ahí por ahí salen cosas pero bueno importante que se pudo dar les agradezco también por la oportunidad de charlar de Pumas que para mí siempre es un placer y me trae gratos recuerdos así que muchas gracias a ustedes también y bueno les mando un gran abrazo y ojalá ojalá que pueda volver a México y si es así poder volver a repetir alguna otra nota así pasó Martín Bravo por MX Sudamérica no se olviden de suscribirse amigos activen la campanita para que lleguen las notificaciones y les mandamos un saludo hasta la próxima